¡Suscríbete al canal! Oye, por cierto, antes de decirte el último código que ha sido publicado, peguen un like, hombre, a ver si este vídeo llega por lo menos a 500 likes. ¡Confío en ti! Mira qué tenemos aquí, tenemos aquí al Manolillo. El Manolillo es mi noob, vale, solo tengo nada más que un noob en el juego. Está en plan salitoria y estoy haciendo dinero como un campeón. Lleva dos años haciendo dinero y ya he conseguido ya un millón y medio de pavos. Madre mía de pasta que da el Manolillo. Es un gran currante. Bueno, chavales, aquí hemos venido a poner unos códigos. No, pues venga, vamos al lío. Para cancelar los códigos tenemos que ir aquí a menú. Luego tenemos que ir aquí a donde pone códigos, vale, y aquí es donde se ponen los códigos del juego. El último código que ha sido publicado es este, 3 GB, vale, con la Y en mayúscula. Es un código que nos va a dar de todos, chicos. Dinerito. Bueno, lo veréis. Le damos aquí a entrar. Se agregó 1000 de dinero, 1000 puntos de investigación y 5000 gemas. ¡Flipa! Luego ha habido otro código que no llegamos a publicar en el canal, que fue No Free Robux. Pero yo cuando le doy el botón de canjear, me pone que está inválido o caducado. Así que creo que solo hay un código activo en el juego ahora mismo. De todas maneras, si queréis ver el resto de códigos, os voy a dejar en descripción el vídeo anterior, vale, por si le queréis echar un vistacillo, vale. Aunque yo creo que solo funciona nada más que el que os acabo de decir. Y ya está, chavales. Hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que este vídeo llegue por lo menos a 500 likes. Y te voy a dejar ahí un par de videítos para que sigas canjeando códigos en otros juegos de Roblox. Ahora sí, chavales, me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Haduken!